Miren nada mas Las pisadas Miren mi mano Mi mano es grande Miren Son pisadas grandes Miren mi pie Y comparan la pisada Y ahí va la pisada De ida y de venida Estas son de venida Estas son las de ida Miren Vamos a buscar comida Como cocinamos Así que hay que estar alerta Porque si anda Un animal grande aquí Miren nada mas Miren 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 mi mano Y en la pisada Esas son pisadas de un perro Miren Mi mano, mira en la pisadita Pero los otros no son bien perros Así es que hay que estar alertas Hay que estar alertas Ya andamos Ya vamos a regresar Son como las 8 de la noche De día pero Son las 8 de la noche Así es que vámonos El viejón ya se asustó ¿No? Sí, vámonos porque Lo viene saliendo por ahí Es confiscado Tienen que estar bien alertas Aunque está canijo Sí, está grande la pisadita Un león muy grande Y ya se hagan Y ya está No se hagan Y ya está Y ya está Escolar Ante la pisadita Y ya está No se está vamos a echarle un estiércol vamos a echarle un estiércol esta aca tengo que andar con cuidado es lo bueno de que estés así te regudo para mirar lo que se arrima como quieras estos animales se arriman cuando no está uno no cuando está uno cuando están solos pero tienen que estar alerta miren que rápido está oscureciendo ya no estábamos solito todavía estaba no nos alcanzamos a salir porque en la noche es muy bueno lo bueno es que ya vamos lo bueno es que y llevamos para afuera pues si es que en la noche le voy a hacer lumbre cuando andemos aca como siempre le hemos hecho la lumbre ahuyenta a los leones la lumbre nos asusta no se arriman los pumas mas bien porque tiene que ser un puma un leon pues esta difícil pero dicen que si que soltaron una pareja de leones ahí arriba esta es la brecha para salir a la carretera no esta muy lejos pero le damos despacito porque como es pura bajada no calentar los frenos un día vamos a mirar a ese animal si vamos a tener que ver según Daniel ya lo miró ya ve dice él asegura que si si con esas huellas puede ser que si 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 no hay ninguna duda que sorpresa nos podemos encontrar ahorita en la noche por aqui porque si nos puede andar un animal de esos o un venado este es chato otro camino a estas horas si esta saliendo a la carretera ya sea como pues andamos en la sierra entonces se puede esperar a por aca ah no hay casas no hay casas que fue? que fue un palo? algo Yeah м ffff Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Mira nomás. El filtro. Mira nomás. Mira. Mira nomás montones de tierra. Mira nomás. Gracias por ver el video. Hasta luego. Ya los dejamos. Vamos a poner el filtro para irnos. Gracias. 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 Gracias.